La Liga por es el tema del descenso. Pero bueno, no, no. No supongo que no. Y se ve difícil, de acuerdo al plantel que tiene una calificación a la liguilla. Pero la aspiración del plantel y el objetivo de Tomás tiene que ser trabajar para llegar a la liguilla. No pensar en salvarte del descenso. Porque si tú llegas a calificar o te acercas para meterte a la liguilla, por lógica, ya superaste el tema del descenso. Vas dejándolo atrás. ¿Tú crees, Mauricio, que ganó porque no estabas aquí ayer, el Guadalajara, por el arbitraje? No, no, no. Habla de factores, Felipe, está bien. Yo creo que no gana por el arbitraje. A mí no me gusta utilizar esos términos de acuchillaron o robaron a tal o cual equipo o favorecieron al otro. Yo creo que al final son errores arbitrales que pueden suceder en cualquier partido. Exacto. Pero existe aquí este error que ya nos comentó Felipe, no, dos jugadas que pues influyen en el resultado. Pero fue mejor o no, Chivas. Gracias. Gracias. Gracias.